Música Que pasa chavales, estamos de vuelta en un nuevo vídeo Y hoy estamos en Assetto Corsa, estamos aquí con un Nissan Silvia S14 Vamos a empezar a practicar el drift, vale? He hecho un directo, ya lo sabéis que hice un directo una vez Para, digamos, el primer contacto Pero, ya lo sabéis, vale? Antes de nada, que nadie me diga que malo eres No se me da bien Estoy aprendiendo, no tiene nada que ver esto con cualquier otro juego, vale? A mi la vida real se me va a conducir muy bien Pero ya lo digo, los juegos son muy distintos Esto no es un simulador 100% No tengo un volante de calidad Es un volante bueno, pero no profesional Y no se parece nada a la vida real, vale? Eso cualquier persona que haga sin racing profesional Os lo podrá decir, vale? Simplemente deciros eso Y nada, vamos a practicar un poco con el Silvia Estamos en el circuito del Ebisu Y vamos a trompear bastante Eso está muy claro Pero vamos a practicar Va a ser un vídeo cortito Pero básicamente para que Hacer una primera toma buena de contacto Y que vosotros me digáis si queréis Que vaya siguiendo, subiendo vídeos Con el progreso y tal Ya os lo dije que esta semana habrá un directo Vale? Un directo Haré un servidor o lo que sea Para que nos juntemos unos cuantos Y vayamos a dar una vuelta o lo que sea Recordad que el juego está a 8€ en G2A Y lo podéis comprar, vale? Está muy barato Y lo que os dije en el vídeo de Forza No lo compréis si no tenéis ni mando ni volante Con el teclado de este juego es muy difícil Así que nada Vamos a darle caña Como sé que yo no hago nada profesional ni nada de eso Entonces vamos a empezar en tercera persona Y luego a la primera ¿Por qué? Porque sé que mucha gente cuando subo juegos Se queja de que se ve poco desde los móviles ¿Vale? Entonces Vamos a hacerlo de esta manera Un poco en tercera persona ¿Vale? Y luego en primera Vamos allá No estoy como un embrague Estoy en cambio manual Pero sin embrague, ¿vale? O sea, digamos que secuencial, entre comillas ¿Vale? Y vamos a ver qué tal Vamos Cuidado Mierda, ya me ha salto de burbán Bueno, seguimos Ya os lo digo Que de todos los juegos que he probado Hacer Drift Este es el más difícil De todos los que he probado O sea, es muy bestia Lo difícil que es hacer Drift en este juego Cuidado Me paso, me abro demasiado Vamos Mierda Me he cerrado demasiado Bueno, sin rigo No pasa nada Vamos Ya lo sabéis Estamos aprendiendo Así que De profesional Cero Mierda Pensaba que se me va a ir más el coche Y no se me fue tanto Otro al muro No Puta Pero va, va, va Tengo que intentar Un reto de hoy Dar una vuelta completa Sin trompear Una vuelta completa Sin trompear Tengo que intentarlo Vamos Coño Ya me he saltado De la misma curva Ah, hasta la vuelta Quiero volver a intentarla Dios El problema de la tercera persona Es que no te das mucha cuenta De cómo vas con el volante ¿No? Cuidado No 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 Va, va, va Paciencia Paciencia No 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 Coño Ah, qué rabia Coño Venga, vamos 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 No me ha entrado la segunda No No me ha entrado la segunda Puta vida No iba mal Y no me ha entrado la segunda Coño Vamos Vamos Ah, he tocado esta curva No ¿Qué me pasa con esta puta curva? Coño No me ha entrado la tercera Al no tener el embrague Las marchas En secuencial Entran fatal Pero muy mal No me pasa por no frenar Antes de entrar en la curva Vamos 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 Hay que conseguir dar una vuelta completa Coño Vamos Vamos Coño He pasado de largo Joder Esto es un suplicio Chavales Esto es un suplicio No es nada fácil En serio Veo los vídeos de la gente Que me llegan al Al top ¿Vale? O sea Los vídeos que me pasan Para el top Algunos Y es Joder Es el aseto Y lo hacen de puta madre Que vale Que llevarán practicando su tiempo ¿No? Yo llevo No sé 5 horas de juego Llevo muy poquititas Nadie me has aprendido Y cuando tocas un juego nuevo Pues oye Lleva su tiempo Te voy a tener que tirarme 20 horas Para hacer lo mínimo Un poco decente Y 40, 50, 60 Para hacerlo bien Eso lo tengo muy claro Pero Quiero hacerlo Me gusta mucho este juego Cómo se hace Trifene Y quiero aprender Quiero que salga bien En unos meses Traeros vídeos Derrapando Pero guay También me voy a comprar El volante Más grande ¿Vale? Para Hacerlo bastante mejor Que quieras que no Con este volante No es nada fácil Porque es muy pequeñito El volante Digamos Para hacer drift De verdad Es así ¿Vale? Un volante De coche De verdad ¿Vale? Sé como cuando pisas el embrague Y la revolución Se vuelven locas Joder Me voy a dar un poco de aire Porque me estoy asando ¡Vamos! 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 ¡Que no vamos mal ahí! ¡No vamos mal! ¡No! ¡Me ha saltado la curva! ¡Me ha saltado la fucking curva! ¡Vamos a dejarle esto! Es que He hecho algo que no debería A ver Eso fuera Coño Con esto Ahí Dará un segundo Vale Había hecho unos cambios Que no me habían gustado mucho Con lo que había hecho Así que bueno Los he revertido Espero que ahora Me vaya mejor el asunto Vamos ya en primera persona Vamos ya en la Bueno no entró a la tercera Pero eso no importa Eso no tiene nada que ver Con tropear o no tropear Vamos Entra la puta segunda Cuidado Cuidado ¡Ah! Vamos con el césped Con el césped Con la tierra ¡Ah! Me he ido larguísimo Coño Me he ido vendidísimo La curva No he trompeado Pero me he ido contra el muro Que es parecido El día que tenga el cockpit Y pueda poner el freno a mano Seré feliz Porque necesito usar el embrague Pero también necesito el freno a mano Prefiero sacrificar el embrague El freno a mano Coño Las putas ruedas de su madre Vamos Vamos Hay que hacerlo bien Hombre hay que hacerlo bien Sé que puedo Sé que puedo Ya lo he hecho Con lo fácil que se hace Me he hecho Joder Vamos Venga Uf Me cago en la puta Vamos 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 Cuidado No He pasado largo Podemos 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 No podemos No Está bueno Vamos 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 Paciencia Chavales Paciencia La segunda La segunda La segunda Os prometo Os prometo Los huevos No puedo cambiar No puedo cambiar el tiempo De giro Me gira muy despacio El cabrón El coche está bien Hora del día No quiero poner el reloj Vamos Vamos Solo pide una vuelta Esas putas ruedas Son como hormigón Chavales Y vuelvan a entrar La segunda El muro El muro Yo creo que eso es lo más épico Que vamos a ver hoy En todo el día Yo creo que mejor No vamos a mejorar Eso vale Es muy complicado Chavales Os lo digo Es muy Muy complicado No es nada fácil Este juego Os invito a que Lo compréis Ya os lo dije Hasta 8 euros Os invito a que lo compréis Y hagáis de Hay gente que lo sabe Hacer muy bien Y ole sus cojones Ole sus cojones A mi no se me da bien Pero lo que digo Que llevaré jugadas 5 horas 4 horas Es normal Nadie me hace prendidos Como si alguien Se ponía a conducir Un coche de verdad Intento hacer drift En la vida real Por primera vez Y quiere ser profesional A la primera Es imposible Imposible Así que nada chavales Vamos a dejarlo por aquí Espero Espero que os haya gustado Aunque haya sido Deprimente Pero espero que os haya gustado Que me Que lo apoyéis Si queréis Que vaya siguiendo Subiendo vídeos Otros coches Otros circuitos Practicando Hasta llegar a la cumbre Y recordad Que esta semana Directo de Asetocosa De ruteo Ahí no os preocupéis Que ahí no hay trompos Ahí si queréis conducir Y eso sabe hacerlo Cualquiera que tenga Así que nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Si os ha gustado Y suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao